Explora un mundo de deportes con Barbie. Aprovecha cada oportunidad de tirar y anotar. ¡Tú puedes ganar! Intentarlo te hace una campeona. Prepárate para competir y sigue el ritmo. Confía en ti y termina de pie. Juntas podemos anotar un gol. Barbie Mundo de Deportes, tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Mate el!